Buenos días, Hayalía. Voy a entrar aquí por la ONCE Play. La ONCE Avenida, mejor dicho, es sólo la ONCE Avenida de Liz. Esto es Hayalía, pero tengo que ir hasta las 10. Voy a seguir por aquí por la ONCE. Este es un vídeo que le envío a mi esposa para que se recupere pronto. Amor, recupérate pronto para que estés en el lugar con nosotros, con la bendición de nuestro Señor, de nuestro Dios y Padre, sé que estarás bien. Tú en Él crees y en Él confías, yo también. Somos dos que nos unimos en el nombre de nuestro Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, para pedirle por tu salud y la de todos aquellos que están allí en el hospital, contigo. Que el Señor los sane y cada uno regrese sano y salvo a su hogar con los suyos. Pero que también sepan que toda bendición viene de Dios y que le agradezcan. Aquí estoy en la 10 avenida de Liz. Listo para ir directo hasta el trabajo. Esta es la ciudad de Hayalía. Recupérate pronto, amor, para que sigamos recorriendo esta misma calle. Aquí estoy cruzando ya la línea. Voy en dirección a la 79 calle. Resto por aquí, voy directo a la compañía para la que trabajo. Tranquilo y agradecido por nuestro Dios, nuestro Creador. Él se fortalece en nuestras debilidades, así que toda carga debemos de ponerlas en él. Aquí estoy en espera por la luz verde. Hay unos cinco carros delante, pero parece que ya va a ser el cambio. Y ahí está la verde. 6 y 46 de la mañana. Ya estamos cruzando las 79. A trabajar con la bendición de Dios, en el nombre de Jesucristo. Con él nos acostamos, con él nos levantamos. Nuestro gran Dios, el Eterno, nuestro gran Señor, Jesúa, y nuestro gran Espíritu, el Santo, el Santo de Israel. Bendice a tu pueblo Israel, Dios mío, y protégelo. Grande, santo, inteligente eres. Solo en ti hay sabiduría y poder. Tú eres eterno. Y eres nuestra única heredad. Gracias, Señor. Por aceptarnos como hijos. Siendo nosotros un enemigo tuyo. Bueno, ya aquí estoy cerca del trabajo. Así que... Pronto hay que... Cumplir con nuestras obligaciones y deberes. Mirando siempre al Señor, no para lejos del hombre. 35 calles y aquí ya estoy cerca del trabajo. Voy para el parqueo. Este callejóncito. Es la parte de atrás de la compañía. Donde está mi parqueo. Aquí vamos. 6 y 48 de la mañana. 79 grados la temperatura aquí en Ayalía. Hoy es... 27 de octubre. Y aquí estamos. Aquí está la compañía abierta. Y a parquear. Buenos días.